¡Uno, no, sí! ¡Nillos y niñas! ¡Pocoyo y todos tus amiguitos quieren jugar conmigo! ¡Muy, muy, poco! ¡Mía, mía, sí! ¡Pocoyo! ¡El próximo sábado! A las 8 de centro en Planeta U, por Univisión. ¡Un, dos, tres! ¡Nillos y niñas! ¡Ven a pasar un buen tiempo con tus Césame Amigos! ¡Yo compartir la dieta! ¡Con grandes aventuras, diversión y muchas estrellas! ¡Ven a reír, a bailar, a soñar! ¡Césame Amigos! ¡Hoy! A las 9 de 8 de centro en Planeta U, por Univisión. ¡Diviértete todos los sábados con la magia de Disney Junior en Planeta U! ¡Micky Mouse! ¡Ven a vivir grandes aventuras y aprender muchas cosas junto a tus mejores amigos! ¡Comienza la 10 de 9 de centro en el Mickey Mouse Clubhouse! ¡A las 10 de 9 de 9 de centro llega el amistoso y muy colaborador, Candy Manny! ¡El mejor lugar para pasar la mañana es aquí en Disney Junior, todos los sábados! ¡Es el asiento de centro en Planeta U, solo por Univisión! ¡Hola, amigos! ¡Niños y niñas, risa y diversión siempre se encuentran en el Mickey Mouse Clubhouse! ¿Quieren entrar a mi casa? ¡Únete a las sorprendentes aventuras junto a Mickey y sus amigos! ¡Descubre y aprende! ¡Se trata de un suma! ¡Mickey Mouse Clubhouse! ¡Hoy, a las 10 de 9 de centro, en Disney Junior, en Planeta U, por Univisión! ¡Liños y niñas, Candy Manny y todas las herramientas están listos para divertir! ¡Mi candelabro! ¡Creo que se va a caer! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ven aquí! ¡Los necesito a todos! ¡El trabajo en equipo es la mejor herramienta para arreglarlo todo! ¡Candy Manny! ¡Hoy, a las 10 de 9 de centro, en Disney Junior, en Planeta U, por Univisión!